Estamos de regreso en Enlace Deportivo, qué bueno que continúa con nosotros. Julio Urias parecía que venía en ascenso la última salida. Fue sensacional para él, de seis entradas, cero carreras, ocho ponches. Y hoy la verdad que fue una salida desastrosa ante el equipo de los Orioles de Baltimore. Si me permiten, Ernesto, Ponchito, nada más para darles a conocer la labor que tuvo Julio Urias el día de hoy, donde le va mal, le hacen siete carreras el equipo de los Orioles de Baltimore. Solamente un ponche, siete imparables. Y la verdad que desastroso lo he hecho hoy en Baltimore por parte de Julio Urias. La efectividad se le vuelve a ir a las nubes. A mí me llamó la atención la salida para la cuarta entrada. Yo pensé que después de las seis carreras que le habían hecho cuatro en la primera entrada, dos en la tercera entrada, ya no iba a permanecer para un inning más. Y al final de cuentas así lo toma el manager después del daño que le estaban haciendo. Y efectivamente, lamentablemente, no sé si la podemos catalogar como su peor temporada, no sé, obviamente ese punto lo vamos a tener que cerrar hasta cuando termine su participación este año. Pero en lo que va del 2023 yo creo que sí. Nada más si me permiten corregir un dato, fueron ocho carreras limpias la que le hizo Baltimore y la efectividad se le va a las nubes. 5.02. Es que había dicho siete, fueron ocho carreras limpias. Lo castigaron mucho. Sí, y Henderson le conectó cuadrangular. Henderson le conectó cuadrangular. Claro, siempre permite cuadrangular es prácticamente de todos los juegos, Urias. Es garantía de que le van a pegar un honrón como mínimo. Exactamente. Entonces, lo de Julio, no sé, parecía que le había caído muy bien esa lesión. Digo que le cayó bien, no porque se haya lesionado, sino poder descansar, poder prepararse mentalmente, porque habían sido dos salidas después de esa lesión. La última, insisto, muy buena, apenas el viernes, en donde consiguió una victoria contundente, lanzando de manera excelente, sin carrera en seis entradas, pero hoy muy temprano le cayeron. Hoy muy temprano le cayeron frente a aquel rival. Poncho tiene razón. Ramón Urias, en sus dos primeras oportunidades, o las dos que enfrentó a Julio Urias, le conectó par de dobles, produjo tres carreras, siendo uno de los hombres importantes frente a Urias el día de hoy. Sí, ya vino después al relevo Bigford con Urias, pero es demasiado, demasiado. Y yo no termino por entender lo que hace Dave Roberts. Me parece que cuando lo tiene que sacar, no lo saca. Y cuando no lo tiene que sacar, termina relevándolo de la loma. Es decir, en esta ocasión, como lo dice Ernesto, cuatro carreras en la primera entrada, después le hacen otras dos. Creo que ya era lo suficiente. No venía en su tarde, noche, en su día o en su mañana. Julio Urias, y de repente viene tantas carreras, y lo sigue dejando Dave Roberts en la loma, y ahí está, 5.02 efectividad. Había algo que comentaba Poncho en el bloque anterior. 31 de julio. ¿Le suena algo para julio eso? Un posible cambio. Puede ser, puede ser que los doyos pudieran ir por un cambio. Fíjate que no creo que suelten a Julio Urias, y no estoy diciendo con ello de porque sea el gran lanzador. Me parece que es un buen pitcher, lo que también me parece que no está viviendo su mejor temporada, sobre todo por el tema de la efectividad y cómo la deja colgada esta mañana a tiempo de nosotros frente a los Orioles de Baltimore. Otani es un tremendo pitcher y lo pueden soltar. No, no, de acuerdo. A lo que yo voy, Ernesto, no porque esté bien. Sí, pero ahí es diferente, Ernesto, es la situación que está viviendo en el standing también el equipo de los angelinos, y los doyos están como los líderes del oeste de la liga nacional. Exactamente, a eso es a lo que yo iba, a lo que dice Poncho, doyos está más tranquilo. A lo mejor al ver que no está cumpliendo, buscarán traer otro lanzador en esa situación, ¿no? Es que es complicado, Clayton Kershaw está lesionado. Por eso, o sea, buscar una moneda de cambio, lo entiendo perfectamente. Pero se te van, o sea, ¿estaría fuera Kershaw, estaría fuera Urias, imagínate? ¿Por quién tendría que hacer ese cambio, vaya, para que salga Julio Urias? ¿Otani? Yo solamente lo ponía como una posibilidad, David Zaid. No, de acuerdo. Siempre es posible todo. De acuerdo, sobre todo cuando está la posibilidad, coincido contigo. Ya nos vamos, Ernesto Poncho. Buenas noches, hasta mañana. ¡Gracias!